¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar cómo personalizar a un nuevo personaje gracias a las llaves de personalización. ¿Y qué son estas llaves de personalización? Pues bueno, lo vais a descubrir en este vídeo. De hecho, ya lo habéis visto en el canal y creo que os ha gustado, os ha parecido realmente increíble. Como siempre, un buen like y activar la campanita sería realmente increíble para no perderos ningún vídeo. Así como seguirme en redes sociales y agarraros porque esto empieza. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, ¿qué son las llaves de personalización? Pues las llaves de personalización son lo siguiente. Son unos objetos que nos dan gratuitamente en misiones, más que nada, más que en misiones en eventos secundarios, los cuales podemos personalizar algunos de los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2. Estos personajes pueden ser gratuitos, o sea, es decir, que están incluidos en el juego base, o pueden ser llaves de personalización que requieren algún DLC. En este caso, el personaje que vamos a personalizar hoy no es gratuito, se trata de Kefla, no viene en el juego base, necesitaríais un DLC para poder, pues bueno, pues digásemos que personalizar a este compañero o compañera y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Por eso es que seguimos subiendo cositas del DLC 13 y si le dais al botón de like y activáis la campanita, sería realmente increíble que hagáis, pues bueno, pues esa hazaña. Para personalizar compañeros, ¿dónde tenemos que irnos? A la personalización de compañero, es muy fácil, es muy sencillo. Tenemos aquí a Kefla para personalizarla. Lo primero que vamos a hacer es cambiar su traje, lógicamente. Vamos a seleccionar el cambio de color, vamos a desbloquear todas las casillas y vamos a intentar hacer un personaje de Dragon Ball Xeno aquí en el canal. En las manos y en los pies podemos tener cositas diferentes, pero yo ahora lo que le voy a cambiar a Kefla va a ser el traje. Podríamos ponerle este traje, que es más épico, o incluso podríamos ponerle un traje negro o un traje blanco. Yo a Kefla... Realmente a Kefla no sé qué añadirle. Realmente, ¿eh? Realmente yo a Kefla no sé qué añadirle. Podría añadirle el traje de combate de Vegetta. Estaría bastante bien. Estaría bastante bien. Yo creo que estaría bastante bien. Podría añadirle algo tocho. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Yo creo que estaría bien añadirle algo tal que así. No sé cómo lo veis, ¿eh? No sé cómo lo veis. Yo realmente espectacular. Yo realmente espectacular lo veo, ¿eh? Creo que esta Kefla incluso me gusta a mí y todo, ¿eh? Esta Kefla incluso me gusta a mí. Compañero. Esta Kefla incluso me gusta a mí. La veo potentorra, ¿eh? Esta sería la parte de personalización de... Digásemos... Atuendo. Vamos a intentar personalizar de forma que la habilidad evasiva que le pongamos sea algo realmente increíble. Super salvia hacia detrás. Esto no me vale para nada. Adelante. Onda explosiva. Explosión dolcella. Onda explosiva. Quería onda explosiva, ¿eh? Quería onda explosiva. Voy a añadir onda explosiva. Explosión gigante. Le voy a dejar explosión gigante, pero voy a quitar la onda de poder al máximo, que al fin de cuentas no es una habilidad bastante tocha, ¿eh? Tenemos tormenta gigante. Tenemos meteoro gigante. Tenemos ráfaga doncella. Tenemos oleada aplastadora. Y tenemos oleada blaster. Pues vamos a probar oleada aplastadora. Tenemos carga máxima. Tenemos carga definitiva. Y tenemos carga explosiva. Le dejo carga máxima. Vamos a ver. Cañón aplastador. Aplastamiento doble. Cañón blaster. Bomba blaster. Bola blaster. Bomba blaster. Cañón blaster y bomba blaster. Y rompedor gigantesco. Podemos cambiar por, por ejemplo... Comodernos de energía. Disparo de energía. Disparo infinito. Podríamos mirar disparo infinito. Y así tendríamos el personaje, ¿eh? Equilibrado. El personaje lo podemos dar a super ráfagasquí. Se lo voy a dar a super ráfagasquí. Segurísimo. ¿Vale? Y cambiar super alma. Tengo cosquillas en la espalda. Es que... Esto va a ser tocho, ¿eh? Restablece el ki. Guardia justa realizada. Voy a dejar esta super alma. Voy a dejar esta super alma. Ahora lo que podríamos hacer es probar el personaje. Lógicamente. Probar a Kefla. Estaría bastante bien probar a Kefla, ¿eh? En un combate. Que veamos a ver cómo Kefla desarrolla, digásemos, desarrolla los golpes. Me gustaría verlo. Me gustaría ver a Kefla. De hecho, no la veo ahora mismo. Ahí está. Aquí tenemos nuestra Kefla. Color azul. Podría enfrentarse a Goku. Super Saiyan God. Vamos a enfrentarnos a Goku Super Saiyan God. Y vamos a enfrentarnos... El futuro en ruinas. Es que es el mapa que más se parece... Es el mapa que más se parece a... Aquella escena del torneo de poder con el cielo verde. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Vamos a probar esta Kefla. A ver qué tal. A ver qué tal es. ¿Vale, gente? Quiero que, como siempre, apoyéis el canal. Porque sería increíble apoyarlo. Onda explosiva me va a ayudar bastante. Como estáis viendo. Me va a ayudar bastante. Vale. Vamos a superar el límite. Vamos a tirar la bomba blaster. Bueno, la bomba blaster... Me ha faciado un poco, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Calga máxima. Vale. Vamos allá. Goku. Me la está liando. Me la está liando, pero no mucho, ¿eh? Me la está liando, pero no mucho, gente. Me la está liando, pero no mucho. A ver qué Flas Kefla. Qué Flas Kefla, gente. Boleada aplastadora. No le la hago. O muy bien. Pues muy bien. La resistencia la tengo. La precisión la tengo. La resistencia... La precisión la tengo, gente. En el oído derecho. La precisión la tengo en el oído derecho. Increíble. Y Dama, que me voy a comer. Como no la esquive. La esquivamos. Es que es imposible darle con esta habilidad, ¿eh? Tengo la explosión gigante, pero es imposible darle con la habilidad que te digo. El compañero... No es por nada, compañero, pero... Estoy en graves aprietos. Uf, me está apretando Goku, ¿eh? Me he tenido que curar. Me he tenido que curar. Me está apretando. Me está apretando Goku, ¿eh, gente? Me está apretando. No pasa nada. Yo también sé apretar Goku. Me está dando fuerte. No tengo más curas, ¿eh? Para... Podría ganar el combate. Podría ganar el combate, pero... Va a ser ganado así en plan... Vale, la has cagado Goku. Ahora sí. Ahora sí que te he dado. Si te rompo la resistencia, compañero, te reviento. Si te rompo la resistencia, te reviento. Bueno, pues el personaje de Kefla no ha estado mal, ¿eh? Me ha gustado personalmente esta Kefla, pero sigo diciendo que en cuanto a habilidades le falta algo. Es un poco tosca. Pero bueno, la personalización ya la habéis visto. Está muy bien. Laves de personalización disponibles en cualquier evento que podáis encontrar de global. Que solemos hacer. Y para conseguir las llaves de personalización con nosotros en directo, lo que podéis hacer es uniros a cualquier directo que yo haga cuando se realice un evento en Dragon Ball Xenoverse 2. Para no perderos ningún directo de esos eventos y poder conseguir la llave, necesito que activéis la campanita y le deis al botón de like para no perderos nada. Gracias, chicos, por estar aquí una vez más y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí, como siempre, en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.